El ex boxeador Carlos Cruzat vive un difícil momento, desde hace meses que quiere hacer una exhibición de su deporte, pero justo cuando existía la posibilidad sufrió un accidente en su mano que lo imposibilita. Por ahora su proyecto va a seguir en carpeta mientras se enfoca en entrenar a jóvenes. Campeón mundial de peso crucero, campeón intercontinental de las Américas y además chileno. Hablamos de Carlos Cruz Cruzat. Si me tengo fe para volver yo creo que sí, creo que tengo las cualidades, golpeo con las dos manos, he ganado un knockout con la izquierda así como también con la derecha. Pero Carlos ya no cuenta con sus dos manos, una fatalidad que vino a sumarse a la pandemia y el cierre de los eventos masivos. Me llevó a estar hospitalizado, quedé en la puerta central y donde tuve una cintura grande en la mano, casi me arranqué todo en la mano, afirmando un portón, pero bueno, a la final voy a tener un largo proceso de recuperación. Así es, porque al menos por unos meses más tendrá que cuidarse en su hogar en la comuna de Fresia, una prueba más en la vida de este campeón de boxeo. Nosotros podemos decir que tenemos de tres a seis meses de recuperación quinésica para luego llevarlo al retorno deportivo. Tenemos la mano gravemente lesionada, esto quiere decir que tenemos una fractura y daño de tendones. Este año pensaba hacerlo ya, empezar a prepararme ya que la pandemia, estamos todos vacunados y lamentablemente me ocurrió el accidente. Tengo fe que pueda hacer algo, que se recupere bien y en el futuro ojalá pueda tener, todavía tengo fuerzas como para poder hacer una pequeña exhibición. Su intención de volver al ring y los preparativos para su retorno lo mantenían motivado, pero ese sueño deberá nuevamente aplazarse. Lo hizo Tyson, en algún momento lo hizo Sugar Ray Leonard, lo hizo Mohamed Ali y muchas veces la gente pretende quedarse con el recuerdo de los grandes campeones en su mejor momento. Comparándose con los grandes y por qué no, si los títulos que logró lo motivan para seguir los pasos de sus ídolos. Con 20 años se fue a Estados Unidos a superarse, fue ahí, cuando en dos oportunidades le cancelaron la pelea por el título mundial. Él logra tener la chance de acceder a un combate por el título mundial, el título mundial de la A y B, una emergente en ese entonces entidad del boxeo internacional. 5 de mayo del año 2000, décimo round y Carlos consigue su título mundial en la categoría peso crucero. 37 enfrentamientos, 7 derrotas y 30 triunfos, 22 de ellos por knockout. Ahora el luchador está enfocado en entrenar a jóvenes y sobre todo a su sobrino Junior Cruzats para que siga su legado. El potencial que tiene él es poderlo pulir en Estados Unidos y hacer combate allá, cosa que cuando pelee un título en el mundo vaya de igual a igual con el campeón. Y el accidente con su mano fue solo eso, con 53 años su sueño de volver al cuadrilátero sigue intacto. Esto no va a ser un impedimento, estoy en recuperación, pero sigo trabajando igual y sigo abriendo los caminos para poder concretar los proyectos que tengo.